Puebla Capital es sede de la etapa regional de Taekwondo y macro regional de basquetbol frontón, esto en el gimnasio Miguel Hidalgo y reúne a participantes de diferentes estados de la República Mexicana. Autoridades dieron la bienvenida a los asistentes, asimismo reconocieron el sacrificio de los padres de familia para que sus hijos acudan a esta etapa, asimismo conminaron a los jugadores a transmitir un mensaje de paz. Ustedes tienen la oportunidad y la bendición de vivir y compartir estos momentos con lo más importante que es en su vida, que son sus jóvenes. Así es que muchas gracias a los papás y a las mamás y nuestro reconocimiento por estar aquí presentes. Los entiendo jóvenes y los felicito. Por eso yo les quiero pedir a ustedes que disfruten mucho esta competencia, que adentro de la cancha, con fuerza, con vigor, con la juventud que les da la vida. Pero que afuera de la cancha sean ustedes los embajadores de la paz, de la tranquilidad, del respeto. A decirle a los integrantes del Presidium, este evento no solo es una oportunidad para competir, sino para celebrar el espíritu y pasión por el deporte, ya que todos los participantes han tenido que pasar por entrenamientos ardos, regidos por la dedicación y el compromiso. Estamos emocionados de tener a tantos atletas talentosos y dedicados aquí con nosotros. Este evento no solo representa una oportunidad para que los atletas compitan en sus deportes favoritos, sino que también es una oportunidad para que todos nosotros celebremos el espíritu y la pasión por el deporte. Gracias por acompañar a todos estos deportistas a lograr sus sueños, porque el deporte también es un proyecto de vida. Agradecerles todo su apoyo, toda su cooperación y desearles todo el mejor de los éxitos. Bienvenidos a Puebla y que gane el mejor. Muchas gracias. Finalmente se realizó el juramento deportivo por un representante de cada área y los jueces. En nombre de todos los jueces, árbitros y personal oficial, prometo que oficiaremos estos juegos sin prejuicios, respetando y atendiéndonos a las reglas que los gobiernan con verdadero espíritu deportivo. Gracias. Con imágenes de Roberto Reyes, Rocío Carvente, Noti13.